Bueno, en esta ocasión, en este video, les voy a mostrar cómo buscar cuáles son las revistas que están indexadas en el Google Science. Vamos a suponer que somos profesores o docentes investigadores y sabemos que las dinámicas actuales al profesor o al docente universitario, entre tantas exigencias que tiene, es publicar en artículos, publicar en revistas de alto impacto, publicar sus artículos, sus resultados de investigación. En muchas ocasiones, las instituciones a las que pertenecen estos investigadores, pues no tienen suscrito en Google Science. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo saber qué revistas están indexadas en esa base de datos? Y ¿cómo puedo saber si, al menos, si pertenecen a la colección principal o pertenecen a una colección energética? Es importante que lo tengamos en cuenta y ahora se los voy a explicar. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es abrir un navegador. Buscar en el navegador Web of Science Ahora, les quiero aclarar Al ingresar a esta posibilidad que tiene, digamos, de manera gratuita el Web of Science, no significa que estamos ingresando a la plataforma, a la base de datos del Web of Science. Aquí solo vamos a poder consultar simplemente qué revistas están. Y los datos ya de factor de impacto y otros datos métricos no nos permite ver, pero sí nos da mucha información, que es importante. Entonces, fíjense que buscamos esto. Deben buscar así. Aquí nos aparece esto, pero no es esto. Vamos a donde dice Web of Science Master Journalist. Ahí le vamos a dar click. Y nos va a aparecer esto. De hecho, aquí yo puedo buscar, pero yo sugiero que creen una cuenta gratuita. ¿Si? Create free account. Entonces, aquí le vamos a dar, si no tenemos una cuenta ahora, si hemos creado una cuenta en algún momento, estudiamos, hicimos algún posgrado, en una institución y creamos una cuenta ya sea en el Web of Science, en Publums, que es gratuito, en el No. En cualquiera de estos, esa misma cuenta, ese mismo password lo vamos a poder usar aquí. Entonces, si ya nosotros tenemos registrado en alguna de estas cuentas nuestro correo electrónico, obviamente él nos va a decir que ya ese correo está registrado. ¿Qué debemos hacer? Simplemente poner un email, poner el password, reescribir el password y nuestro primer nombre. Eso es todo. Y si, y el apellido y registrados. En mi caso, yo ya estoy registrada, entonces lo único que voy a hacer es, una vez nos registremos, me voy a, yo me voy a loguear. Aquí me dice, si ya usted es miembro, ¿si? Ingrese. Entonces, vamos a dar acá, aquí ya somos miembro, simplemente vamos a escribir la dirección y el password con el que estamos registrados. Debemos seguir las indicaciones que él nos da sobre el paso. Nos dice que debemos usar letras, números, en fin, una serie de, de, de recomendaciones que él nos da. Una vez ingresemos, fíjense que aquí al lado derecho, en la parte superior, me va a aparecer Cristina Restrapo, me va a aparecer Wilco, Cristina Restrapo. Y aquí me dice que yo puedo explorar, buscar, explorar revistas indexadas en el nuevo site. O sea, es lo que yo voy a poder hacer. ¿Qué más puedo hacer? Aquí dice que también yo puedo usar esta opción, que es encontrar revistas para algún artículo que yo esté, que yo, digamos, un manuscrito que yo ya tenga elaborado. Pero yo quiero saber qué revista me recomienda. Pero aquí es muy importante que debemos tener el astra y el título en inglés. O sea, el artículo tiene que estar en inglés para que él me pueda sugerir qué revistas. Entonces, vamos a suponer que yo quiero buscar revistas. Aquí ya me aparece sugerencia de búsquedas que yo he hecho. Fíjense que yo puedo buscar por una revista, por un ICCN o por una palabra, ¿sí? En este caso yo voy a buscar por una palabra. Vamos a buscar Medicina, ¿sí? A ver qué pasa. Entonces, fíjense que acá me muestra esta pantalla. Acá él me organiza los resultados por relevancia. Y me salen los datos de la revista. Yo puedo ir a ver el perfil de esta página. ¿Sí? Acá me aparece quién la publica, la dirección, el ICCN, tanto impreso como electrónico. ¿Cómo lo voy a distinguir? Porque hay una E al inicio. Las categorías en los que está esta revista en el World of Science. Y me dice que esta revista está en la Core Collection. ¿Qué significa eso? El World of Science tiene una Core Collection. Ahí están aquellas revistas que tienen impacto dentro del World of Science. En la colección emergente, que hay varias, que está, por ejemplo, Cielo, forma parte de las colecciones emergentes. Entonces, ¿cuáles son estas colecciones? Que cumplen todos los requisitos que exige el World of Science para formar parte de su base de datos. Pero que todavía no logran tener el factor de impacto para estar en esta Core Collection. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, todas estas, por ejemplo, me aparecen. Ahora, aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo hay unos filtros que yo puedo usar. Y yo puedo decirle, yo quiero que usted me muestre por estas áreas de la Core Collection, del Corran, u otras. Que me indique, ¿sí? Que me muestre solo un listado de revistas en acceso abierto. Que me muestre la categoría. Que me muestre el país. O sea, yo puedo decirle, bueno, yo quiero que usted me busque Colombia. Sí, entonces le doy clic. Y le voy a decir que me muestre Colombia. A ver si aparece revistas médicas indexadas. Me dice que hay 13 revistas. Entonces, si yo soy un investigador y resulta que mi artículo, pienso que por la temática estaría mucho mejor publicarlo en alguna revista colombiana. Entonces, puedo obviamente acceder ahora. Ahora, aquí es donde me aparece. Es decir, que esta está en la colección emergente, en el Emerging Source Station. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Biomédica. Biomédica es una revista, la revista del Instituto Nacional de Salud. Ella sí forma parte del SICTENSE. Entonces, fíjense que esta sí forma parte del Core Collection. Entonces, esta podría ser una revista que podría publicar mi tema y que además está en esa Core Collection. Porque tiene impacto y todo eso. Entonces, fíjense que aquí aparecen todas estas revistas. Que son importantes que las tengamos en cuenta. La mayoría me aparecen en el Emerging. Sources Station I. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, resulta que yo quiero ver estos datos. ¿Cómo hago para ver estos datos? Fíjense que aquí simplemente voy a darle que me muestre el perfil de la página. Aquí me dice cuál es el propósito. Me dice que esta es una revista biomédica que se publica cuántas veces, cuatro veces. Y que es publicado por el Instituto Nacional de Salud y cuál es el propósito de esta revista. Me permite ir a visitar el sitio del editor de la revista, o sea, del Instituto Nacional de Salud. Me dice la frecuencia, me dice el país. Me dice que tiene un lenguaje secundario. Es decir, que publica tanto en español como en inglés. Que tiene artículos con DOI. Que hay un porcentaje de artículos. Este 32, ¿sí? Me dice que aquí están los screens del plagio. Las instrucciones para los autores. Las ayudas al alcance. Aquí me dice que el lenguaje, digamos, oficial vendría siendo español. Y que saca cuatro números al año. Y que se publica desde 1981. Aquí me dice que yo puedo ver las estadísticas. Me dice que visite el sitio. Entonces, yo voy a darle clic a esta página a ver qué aparece. Miren que ella me está mandando a la página de la revista. ¿Sí? Ella me está mandando a la página de la revista. Porque esta revista. De, es, creo, es de, es, es de acceso abierto. Entonces, todo esto lo tengo que tener en cuenta. Entonces, fíjense que aquí. Me mandó a este análisis. Y dice cuál es el artículo. Y seguramente este es uno de los tantos. Digamos, digamos, aquí análisis. Pero, si yo acá, por ejemplo, sigo bajando. Aquí me dice el cubrimiento. ¿Sí? ¿En qué áreas? Aquí me dice que está en la colección. Que está en un índice adicional. Estas son las categorías. Y aquí me aparecen las métricas. Me dice que el factor de impacto de esta revista en 2018 fue .733. Y me dice cuáles son las categorías. Que es todo lo que me muestra. Si yo quiero ver este reporte, no me lo va a permitir. Tendría que ser que en mi institución. O yo pudiese acceder a través de alguna institución a esta información. Pero ya me da suficiente, si se dan cuenta. Yo me puedo regresar con este botón que aparece al lado izquierdo que dice Retort Search. Me regresan los resultados. Y podemos revisar alguna otra revista. De hecho, yo puedo eliminar este filtro. Y volver a los resultados iniciales. Y puedo decidir que quiero ver esta segunda revista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle que me muestre el perfil para que veamos otra revista. Entonces, fíjense que acá, igual me aparece que este es el sitio web de la revista. Este es el sitio web del editor. La frecuencia. El país. Aquí me dice que este es el sitio para hacer qué. Para poder someter artículos a evaluación. Que su lenguaje es inglés. Fíjense que aquí no me dice que hay otros idiomas en los que publica. Y que su primera publicación fue en 1994. Y aquí igual me da unas métricas. Me dice que el factor de impacto es 2.963. Es decir, esta vez tiene un factor de impacto más alto. Es importante que recordemos, pues, que nosotros sepamos cómo se mide ese factor de impacto. En otro video, trataré de explicarles algunas métricas sencillas y simples. Ahora no me quiero detener en esto. Y acá, si queremos ya ver estos datos, obviamente ya tenemos que ingresar. Y tenemos que tener acceso al journal de la situación de acuerdo. Entonces, pero es muy, una herramienta muy importante. Nos ayuda bastante. Yo también puedo compartir esta revista. Y, ¿qué otra cosa puedo hacer en esta herramienta? Es muy sencillo. Puedo, lo que les decía. O sea, esta herramienta, ¿para qué? Para poder, que nos ayude a encontrar revistas relacionadas. Que nos diga, bueno, este artículo usted lo voy a publicar y tal. Vamos a hacer un ejercicio con un artículo. Tenemos nuestro título. Copiamos este título. Tenemos el astra. Por eso es muy importante que el astra, el título y demás tengan una, pues estén bien traducidos. Estén bien escritos en inglés. Ayudarnos de un profesional en traducción. Hacerlo revisar por algún amigo o colega que tenga un dominio mayor que nosotros. El inglés siempre es importante. Entonces, le vamos a decir que nos encuentre revistas y nos recomienda. Vamos a ver qué pasa. Entonces, fíjense que aquí me muestra. La revista me muestra. Yo busqué un artículo sobre cienciometría, bibliometría y, pues, lógicamente, ¿qué me sugirió? Ciento métricos. Journal of Medical System. Y fíjense que él me va sugiriendo porque seguramente él me sugiere estas revistas. Porque seguramente mi artículo tiene, o ese artículo que yo he encontrado, pues, no es mío. No es artículo, no es mío. Tiene esa, digamos, una tendencia a estudiar algún campo de la medicina. Entonces, yo ya, ¿qué tengo que hacer como investigador? Hacer la revisión y verificar cuál revista me sirve. Cuál de estas revistas es la más indicada para lo que yo quiero. ¿Cuántos resultados hay? Hay 26. Hay otras bases de datos que tienen este tipo de herramientas y que también son gratuitas. Entonces, en otra ocasión, en otro video, les mostraré estas herramientas. Entonces, esto es lo que podemos hacer. Buscar una revista porque quiero ver qué revistas hay en esa área y irme decidiendo por algo. O ya una vez tenga mi artículo escrito en inglés, pues, decirle que me sugiera que revistas considera esta herramienta que pueden ayudar. Sí, esto es todo. Entonces, recuerden, es una herramienta súper importante que nos puede ayudar muchísimo más. Bueno, muchas gracias. Por favor, compártan los videos y sugiéranselo a algunos otros colegas. Gracias.